Buenas noches, ¿qué tal? Recién regresado de Coimbra, has hecho una novena posición en tu grupo de edad, desde los 50 a los 54 años. ¿Has cumplido con el objetivo? Sí, la verdad es que el objetivo era clasificarme para el Mundial y la verdad es que lo he conseguido. He hecho el noveno, llegamos 10 en un grupo de cabeza y al sprint hice el noveno. Pero como te digo, muy contento por el objetivo de clasificarme para el Mundial. Guillermo, estuviste durante toda la carrera en el grupo de cabeza. En esa llegada al sprint, no sé si los portugueses, celebrándose la prueba en Coimbra, se alinearon, ¿no? Porque en ese top ten estaban siete portugueses, uno de ellos ganó además. Sí, la verdad es que entre ellos se conocían lógicamente y sí que yo creo que había una pequeña alianza entre ellos. Y bueno, la verdad es que yo creo que también ganó el más fuerte, sinceramente. Pero bueno, sí, íbamos tres que no éramos portugueses y lo teníamos un poco más complicado. Era además la primera cita del calendario. Siempre por estas fechas llegamos a esperas, ¿no? De cómo reacciona el cuerpo, si llegamos bien preparados o todavía nos falta un puntito más. En tu caso, Guillermo, ¿cómo te encontraste? Pues yo la verdad es que me encontré bastante bien, pero como bien dices, siempre hay incertidumbre, no sabes cómo estarás, si has hecho bien los deberes. Pero bueno, yo la verdad es que me encontré muy, muy fuerte y eso que antes en el calentamiento tuve una caída bastante dura que lleva con un poco de miedo ya, porque me vuelve muy fuerte en la parte izquierda. Pero bueno, el cuerpo respondió bien y parece que los deberes los habíamos hecho bien y la verdad es que me encontré muy bien físicamente. Bueno, y entendemos que esa caída no te va a impedir participar en futuras competiciones. Finalizaste la primera prueba en Coimbra en esa novena posición en tu grupo de edad. Todo esto además en un día complicadísimo, ¿no? Porque tuvisteis lluvia, viento, frío, condiciones extremas para andar en bici. Sí, la verdad es que fue un día muy, muy duro por lo que has dicho, sobre todo el viento y la lluvia. Además que la lluvia caía fuertísimo y además hubo algún rato que hasta nos cayó algo de agua-nieve. Y luego además en Portugal tienes un poco el peligro al pasar todos los pueblos que se pasan, que hay mucho adoquín en los pueblos. Y estaba súper mojado y era un poco peligroso. Pero bueno, afortunadamente pudimos acabar sin más percantes. Y lo mejor, Guillermo, es esa clasificación para el Mundial de Gran Fondo de este año que se va a celebrar en Dinamarca a finales de agosto. Aquí el nivel entiendo que ya será muchísimo más alto. Todavía queda mucho, eso sí. Y a ver, Guillermo, si con la preparación te colocas en el pódium. Pues sí, la verdad es que el nivel, como bien dices, va a ser altísimo porque al final, a nivel mundial, la gente está muy preparada cada vez más, yo creo. Y bueno, pues intentaremos estar lo más adelante posible. Ojalá fuera pódium, pero bueno, será complicado. Pero vamos, que vamos a luchar por ello, seguro. Del 29 de agosto al 1 de septiembre se va a celebrar ese Mundial Máster de Gran Fondo 2024. Pero antes, Guillermo, entendemos que tendrás muchísimas otras pruebas. La próxima, la siguiente. Dentro de 4 o 5 días, este fin de semana, vas a Villarreal. Sí, efectivamente. Este domingo también corro en Villarreal, como bien dices. Y es otra prueba también igual que la de Coimbra, que vale para clasificarse para el Mundial. Yo la verdad es que voy con los deberes ya hechos, que eso ya me da un punto de tranquilidad. Pero bueno, intentaremos estar lo más adelante posible. Es una prueba bastante dura porque son 180 kilómetros con 3.000 de desnivel y se suben 6 puertos. Y bueno, pues habrá gente muy buena otra vez. Y bueno, pues a luchar por estar lo más arriba posible. ¿Y te viene mejor este circuito, Guillermo? Me decías esta tarde que cuanto más empinada fuera la cuesta, para ti mejor. Y entendemos que con 3.000 metros de desnivel en 180, pues a ti te gusta más. A mí sobre el papel me gusta más esta prueba. Luego saldrá como salga. Pero yo sí, porque el otro día en Portugal los puertos eran de mucha fuerza, de subir en plato grande. Y bueno, yo ahí voy un poco más limitado. Y en estos que son más largos y más duros, pues bueno, voy mejor. Y así que espero intentar hacerlo bien. Pues mucha suerte, Guillermo, para este fin de semana en esta cita de Villarreal. 180 kilómetros, más de 3.000 metros de desnivel positivo acumulados. Por cierto, viene mal tiempo esta semana, Guillermo. ¿Cómo se entrena ahora? ¿Con el rodillo o te animas a salir? Yo prefiero animarme a salir porque bueno, te abrigas bien y oye, pues a mí el rodillo la verdad es que se me hace bastante durillo. Prefiero salir a la carretera y mojarme y bueno, llegas a casa, te duchas rápido y se acabó. Pues es que el rodillo a mí se me hace bastante pesado. Se hace bola, se hace bola el rodillo en casa encerrado. Pues nada, Guillermo, Sorionac por este gran fin de semana en Coimbra. Seguiremos muy pendientes tu temporada, este fin de semana en Villarreal. Y con esa cita todavía queda mucho para finales de agosto con el Mundial Máster de Gran Fondo en Dinamarca. Un placer, Guillermo. Es que ricasco, Gabón. Es que ricasco, Gabón. Agud. Gracias por ver el video.